Esta es la frase central. Dijo Carrió, me voy a amigar con el presidente si me lo saca a Garabano. Eso fue lo que dijo hoy temprano en el CSK, pero después a la tarde pidió perdón Carrió. Dijo que era una broma. Y esta es la imagen central del día. El fiscal ante la Cámara de Apelaciones Germán Moldes pidió la inmediata detención de Cristina Elizabeth Fernández por la causa de los cuadernos K. Falta definir la situación con la Cámara que integran Bruglia y Benussi. Es un paso más. El fiscal de la Cámara de Apelaciones pidió la inmediata detención de Cristina Kirchner y además pidió otras medidas polémicas. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a TN Central. Tenemos un programa... Con todas las papeles, con mucha información. Muchísima información. Estos temas. Empezó TN Central. Y enseguida en TN Central, Ebe otra vez felicitó a los agresores de la gobernadora Vidal. Los alentó a continuar con los escraches enseguida. No hay nada más lindo que la familia unita. Y enseguida la historia de este juez que le dio el Día de la Madre para que salgan algunos detenidos. Enseguida la polémica con el servicio penitenciario. No hay nada más lindo que la familia unita. Con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser a... Hoy es el Día de los Inocentes. No, te adelantaste un par de meses. Es en diciembre. Pero es un poco el Día de los Inocentes hoy. Yo lo diría en signo de preguntas. ¿Hoy es el Día de los Inocentes? Bueno, sí, mira. Si lo preguntabas a la mañana, después tipo nueve y media, diez menos cuarto de la mañana, yo te decía que no porque ahí nadie había hablado de broma. Carrió le dijo desde el escenario, voy a amigarme. En el CCK. Claro, en un acto, en un evento con anuncios para las pymes. Ella era una de las oradoras y dijo, voy a amigarme con el presidente cuando me lo saque a Garabano. En alusión al ministro de Justicia, con quien tiene una suerte de pelea discursiva, podemos decirlo así. Sí, jurídica también y parlamentaria. Bueno, lo podemos discutir en un ratito, no sé si estamos tan de acuerdo ahí. Pero a la tarde, cambió de opinión, Carrió. Sí. ¿Tipo seis menos cuarto de la tarde? ¿Estuviste mirando Twitter? No estuve mirando Twitter. Bueno, si hubieras estado mirando, hubieras leído. Esto es una de las declaraciones de la diputada que dijo, no le pedí, ni le voy a pedir la renuncia al ministro Garabano, al presidente. Lo que dije fue una broma, dijo Carrió. ¿Será así? Habrá que esperar un poquito, algunos días, algunas horas, en un ratito, o por lo menos acá te contamos cómo siguió esta historia. Ahora la información económica con Marcela Pagano. Y vamos con el repaso financiero porque tenemos que hablar del dólar que hoy dio la nota. Por primera vez en un mes perforó el piso de los 38 pesos, quedó en 37,77, bajó 40 centavos. Y todo esto se da en el marco, claro, de una tasa de interés cada vez más alta. De hecho, el Banco Central venía bajando la medio punto porcentual un día, al otro día otro medio punto porcentual. Estaba en el 72% nominal anual la tasa que paga por la nueva estrella, las LELIC, y hoy tuvo que subirla. Y subió el 73% nominal anual. Una letra que está convenciendo a los bancos. Y hoy logró aspirar la autoridad monetaria más de 1.100 millones de pesos que estaban dando vueltas y que probablemente hubieran ido a parar al dólar o a algún activo nominado en dólares. Pero gracias a esa tasa de interés tan elevada de las más altas de la región, logra captar entonces cada vez más pesos. Y hay que decir que a vos como ahorrista esta tasa de interés no te llega. Pero sin embargo, algunos bancos ya empezaron a ajustar la tasa que pagan a los plazos fijos. Y hay que decir que esa tasa, que estaba en 43% la semana pasada, ahora está rondando la tasa el 45% nominal anual para un plazo fijo promedio de 30 días. Sobre esto también hay que decir que el Banco Central festeja. Porque considera que está mermando ya esta tensión cambiaria y se siente en la cantidad de dólares que le vende al pequeño ahorrista. En las entidades, hace apenas un mes y medio, se vendían 250 millones de dólares por día para los pequeños ahorristas. Hoy esa cifra bajó a 20 millones de dólares por día. Claro, la conjunción de una tasa de interés elevada, pero también de un precio del dólar que cada vez se percibe como más alto. Hablábamos, Nico, antes de la disputa o la pelea con Carrió Garabano, que en realidad ya supera, ¿no? Carrió Garabano porque es Carrió Macri. Sí, el presidente se subió al ring desde el momento en que dos ministros, Finoquiero Stanley, salieron a responderle a Alicia Carrió. Sí, y también un poco lo subieron, me parece, al presidente al ring cuando la diputada de Elisa Carrió dijo el fin de semana perdí la confianza en Macri. Fue la primera vez que Carrió apuntaba directamente al presidente, ¿no? Claro. Escuchemos primero a Elisa Carrió. Hoy a la mañana hubo un acto en el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner. Iba a hablar Carrió, iba a hablar Macri. Las dos cosas pasaron. Se iban a ver, se vieron, pero no se reunieron. Elisa Carrió habló primero. Acá hay monopolios inadmisibles y ese es mi próximo objetivo. O sea que vamos a estar en otros problemas, ya no con el presidente, sino con otros. Así me permite amigarme con el presidente ahora cuando me lo saque a Garabano. Bueno, ahí, cuando me lo saque a Garabano decía Carrió. Y después dijo que era una broma, ¿no? Parecía como una especie de estandar político. Sí, pero bueno, en política todo lo que se dice tiene valor, ¿no? Por algo las cosas se dicen. Estuvo Macri en ese mismo escenario en el que había hablado Carrió tipo 9 y media de la mañana. Para el cierre estuvo el presidente de la nación, que la mencionó, la saludó y la mencionó. Entonces tenemos y estamos acá para comprometernos a ver cómo hacemos para ayudarlos a crecer. Y en eso ayudarlos a crecer creemos que no es una visión solamente del presidente. Por eso la doctora Carrió ha viajado por el país y hoy nos acompañó. Todos estamos sintiendo que esta es la herramienta. Las pymes desarrollando su capacidad de exportación. Ahí está Mauricio Macri hablando después de Lisa Carrió. Carrió llegó, esperó en una sala en el Centro Cultural Néstor Kirchner sola. No se vio con Macri, habló primero. Después habló Macri. Era un acto que tenía que ver con la cuestión de las pymes. Claro, Macri estaba a cargo del cierre del evento. Cuando él llega ya estaban, ya había bajado Carrió del escenario. Estaba junto con otros ministros. Y estaba el diputado Mario Negri que estuvo ayer acá con nosotros. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí es cuando entra. Ahí está Mario Negri. Y ahí lo saluda Carrió. Un beso y nada más. Nosotros le ponemos como a todos, ¿no? Sí, se esperaba que... Mauricio Macri. Bueno, ninguno estuvo tampoco. No, pero se esperaba que sea... Que por lo menos se vean. Ella le dedicó una sonrisa, ¿no? Tenemos que decir que tuvo un gesto conciliador, Lilita, o no. Mauricio Macri. A la tarde pareció que sí. En el escenario le dijo, me reconcilio cuando lo saques a Garabano y cuando bajó, lo saludó. Ahí estaba también Tantezica, cada quien ella criticó. Y después el tuit de Carrió. A la tarde. Claro, seis menos cuarto de la tarde. Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del ministro Garabano al presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma. No condiciono ni disputo autoridad. Claro, este tuit llegó. Bueno, son varios. Llegaron después, ¿qué? Hablaran los ministros. Un poco fue como escalando, ¿no? Dio disculpas, dijo Carrió, por la forma. Hasta ahí, conciliatorio. Sí, yo por eso. Pero ratifico lo dicho porque es verdad. ¿Qué es lo que había dicho Carrió? Que Garabano se estaba entrometiendo en la cuestión judicial. Esto lo dijo durante la semana pasada y que iba a pedirle juicio político porque creía que había tenido que ver no solo, tal vez, con frases que aludían a una crítica que hacía Garabano a la posible no detención de Cristina Kirchner, algo que hablamos recién por el dictamen del fiscal Moldes, sino también por la, digamos, la falta de mérito. No sé qué figura ponerle. O la no condena de Menem, también en la Cámara de Casación, cuando dijeron que no iba a haber sentencia porque había pasado un plazo razonable para su detención procesal. Pero bueno, ahí otra vez el gesto de Carrió diciendo, voy a mostrar un poco más conciliadora, no voy a presentar el juicio político, no nunca, no, no ahora. Habrá que esperar algunos días. Días. ¿Cuándo llega esta declaración vía redes sociales de la diputada de la coalición cívica? Después de que hablan en conferencia de prensa terminada la reunión de gabinete en Casa Rosada, los ministros, perdón, Carolina Stanley y Pinoquiaro, que esto es lo que decían. Siempre vamos a intentar, desde Cambiemos como coalición, buscar zanjar las diferencias que podemos tener entre nosotros, pero la importancia de que la coalición se mantenga unida claramente es uno de los objetivos y lo vamos a seguir trabajando. El presidente desde el minuto uno de su mandato ha luchado contra la impunidad, ha luchado contra la corrupción y nadie debe condicionar al presidente de la República. Bueno, claro, los ministros, ¿no? En respaldo, no tanto en respaldo a Garabano, pero sí marcándole. Hoy en Casa Rosada algunos te decían, bueno, como que se fue el pasto, Carrió. Lo que pasa es que, bueno, habíamos contado ayer cómo había sido la saga, ¿no?, del enojo de Carrió. Empieza con una reunión de Carrió y Macri cara a cara, donde Carrió menciona la causa de los cuadernos y a la ex empresa de la familia Macri. Eso fue el lunes pasado. Después siguió toda una saga que tiene que ver con gente que ya pidió que se quede en la AFIP, que sacaron de la AFIP, que volvió a la AFIP, con las declaraciones de Garabano. Hay quienes dicen, Nico, que en realidad toda esta pelea con Garabano o esta pelea pública o esta exposición de la disconformidad de Carrió tiene que ver con negociaciones de Carrió o con pedidos de Carrió en otras líneas y que, por ejemplo, en el caso de la AFIP lo consiguió. Consiguió en el caso de la AFIP. También el acto de las pymes era algo que ella había pedido, pero el juicio político Carrió a Garabano se lo va a hacer. Ella dice, fue una broma lo de la renuncia, porque ella siempre trató de evitar decir esa frase, porque dice, no me van a quitar a mí el derecho de ser legisladora y pedir un juicio político, pero en esa especie de stand-up que hizo Carrió, en ese discurso medio entre la risa, dijo, cuando me lo saque a Garabano, ¿no? Un chico. Sí, dijo que era una broma. Ahí sí, tal vez era una intromisión o una frase que se le escapó a Carrió. La pelea con Garabano sigue y le va a iniciar juicio político. Entre otras cosas, Elisa Carrió cree que Garabano se entrometió en cuestiones que tienen que ver con la causa de los cuadernos K y, bueno, las argumentaciones de juicio político son mucho más duras. Está Ignacio Zuleta ya acá con nosotros para conversar de este tema y de los temas del día de hoy. Decía, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Qué buenos lentes, Zuleta. Estos son los lentes que me traje para hacer juego con la vestimenta de Marcela Pagano. Ah, muy bien. Hace que copie corbata, ¿no? No, hoy estamos en una línea casi siempre simpática. Es un aferragamo para tirarle algo a las Montblanc de Guiñá. Decía... Marca contra marca. Decía Guiñes que recién la pelea Garabano-Carrió. ¿Es la pelea Garabano-Carrió o es a esta altura una pelea Carrió-Macri? No, no. Vamos a la teología. Entender a Carrió es entender la Argentina. El que no entiende a Carrió no entiende a la Argentina. Y hay, así como hay, una incomprensión en general en muchos observadores de lo que la Argentina es y cuáles son sus problemas, también no entienden a Carrió. Carrió es fundadora de Cambiemos y hace performances para un público que es el público que la adhiere a ella en los distritos que la votan. Ese producto Carrió no es para los que lo adquieren a Carrió. Es para los que lo adquieren a Carrió. En el comunicado, en el tic que pone ella, dice una palabra que es muy importante, autoridad. No discuto autoridad. Porque ella sabe que Macri no impone autoridad. Esa idea de que Macri ha sido afectado en su autoridad por las dos rebeliones que ha habido. Macri ha enfrentado dos rebeliones en la última semana. La rebelión de Carrió que se llevó la bandera de la ética a la chacra de exaltación de la cruz, la clavo ahí, hay que ir a buscarla. Quienes han ido saben que es una chacra difícil de entrar. Está llena de policía. Tiene ahí una quinta, el jefe de la Policía Federal, con lo cual redóblala. Y la segunda, la rebelión de los radicales que le imponen la receta para salir del tema de la guerra. Ahora, también hay que entender que Macri no defiende autoridad. Él tiene un modo distinto de entender la política, que describe todo su gobierno y lo explica. Que una persona que es presidente perdiendo la primera vuelta, o sea, la legislativa, y gana la presidencia con 650.000 votos, y que es minoría en el Congreso de los primeros años, y medio empate en los segundos dos años, hay que entender que él tiene un formato, hay cosas escritas por sus críticos y por sus adoradores. ¿Adoradores? Maquiavelo. No, no, es un concepto de la política. No, pero Maquiavelo decía un líder o un presidente o el príncipe tiene que imponer autoridades, tienen que tener miedo, puede, por ejemplo, o debe imponer un aumento de las tarifas por la causa que sea, digamos. O no sería lo que... No, pero es que el formato Maquiavelo es un formato que pertenece a un mundo que no existe más. Pertenece primero al siglo XV, XVI. O sea, es un mundo que no existe. La mediación que tiene formaciones como la que escambiemos en la Argentina, que Maquiavelo aprende de otras experiencias en el mundo, es que los gobernados son vecinos, no son ciudadanos. Él no es un gobernante, él no es un vecino más. Habla a vecinos. Fíjate que los críticos, por ejemplo, del peronismo a Maquiavelo, han destacado siempre eso. No habla más de ciudadanos, habla solo de vecinos. Es como una especie de manejo de la cosa pública desde la vecindad. O sea, él no impone autoridad. Es cuando decís atenta a la autoridad, se ríe. Sí, no impone autoridad. Y lo conoce a Maquiave, sabe además que no impone autoridad. Maquiavelo es un tipo que salta a las jerarquías, el tipo que ignora a los ministros para hablar con los secretarios, llama a un tipo y le habla con él, con lo cual los ministros que están a todas las autoridades se sienten desautorizados. O sea, no usen el concepto de autoridad para entenderlo a Maquiavelo. Busquen otra forma. Algunas están escritas por Durán Barba. Yo creo que Macri no las aprende solo de ahí. Hay otras experiencias distintas. Ahora falta entender a Carrió. Bueno, Carrió es la fundadora de Cambiemos y la garante de la relación con los votantes de los grandes distritos de la Argentina. Ahora, usted dijo se llevó la bandera de la ética y le aclavó una exaltación de la cruz. Exactamente. Si se la llevó es por algo. Pero ahora ya cumplió y dijo la devuelvo. Llévensela, no voy a hacer el juicio a Caraván. No, no, lo va a hacer. Dijo, lo pospongo unos días. ¿Usted cree que no? ¿Qué quiere hacer Carrió con eso? Desmentir la leyenda de sus críticos de que está loca. Lo cual es un... Hay dos leyendas de la Argentina que no hay que ni escucharlas desde el momento del análisis. que Carrió es loca y que Carrió es destructiva. Carrió es, en los últimos 20 años, de la legisladora más importante que ha tenido en la Argentina. Se le deben leyes sustanciales. Algunas de su bancada y otras hasta de sus opositores. La asignación por hijo, por ejemplo. No, la asignación por hijo, ley antiterrorista, yo podría ir yendo a muchas normas que ella ayudó a que salir. Creer que Carrió es loca o que destructiva yo creo que es un error que no se entiende nada. Es una constructora de lo de ella. Constructora de lo de ella. Y tiene rapturas en racionalidad. Ustedes siempre que vean que Carrió incurre en un exceso, esperen el acto de racionalidad que sigue. Y lo de esto es un acto de racionalidad. Ya la gozó, se comió un dulce de leche, se rió, fue al escenario. La gozó la gente en la AFIP, la violó el presidente de EXA. Hoy en la Carta Rosada algunos decían también como que, como si una cosa como el horno no está parado, o sea, lo único que falta ahora es que encima nos peleemos entre nosotros. Y como que eso, más allá, no por la autoridad, sino tal vez por este concepto de vecino, habría molestado un poco al presidente como decir, bueno, paremos un poco la pelota. Porque si no, esto parece como una bolsa de datos. Bueno, yo creo que todos miden el grado de deterioro y no cuentan las cosas como son, porque la relación humana es difícil. Está bien, pero a veces no se enteran tanto. Pero no es un proceso descontrolado. Este es gente muy racional, están atados a la racionalidad del poder, saben cuál es su objetivo y saben que están en emergencia. Porque el gobierno no está en emergencia. Hace ocho meses se hablaba de una relación segura de Macri. Hoy día está en discusión. Y ese es el plan que tiene que elaborar el gobierno. Y el objetivo de Carrión, esto era un objetivo que persiguió con esto que estábamos contando nosotros con esta historia. ¿Es un objetivo para Carrión o un objetivo para Cambiemos en esto de que usted decía que construye para nosotros? Yo no voy a trabajar para Cambiemos. Ahora, es cierto que ella muchas veces uno puede decir que actuó no sé si con apresuramiento, por ejemplo, entender que lo que ha dicho Garabano lo ha dicho un montón de gente de que no es bueno que en un país estén presos los presidentes puede tener una razón desde donde lo dice. Claro, eso... Ahora, decirlo el mismo día que lo es culpa la Mene, o que están prendiendo el horno para Cristina en el Senado es una impudencia. Y ella tiene que decirle... En la Cámara Federal están tratando el pedido de detención y desaforo en la Cámara Federal. Eso es lo que ella dice. Claro, y está el pedido en el Congreso para llegar. O sea, Garabano dice que habló para la academia. ¿Quién le pidió que diera clase en PUC? Y menos por la radio en donde todos los días piden el calabozo para Macri. Porque si vos me decís que habló por una radio neutral, habló por una radio de la oposición. Bueno, de hecho, eso lo había dicho muchas veces. ¿Cómo? Ayer en la misma radio habló Nicolás Mazot también diciendo bueno, las presiones preventivas son apresuradas. No, Mazot no es la primera vez que lo dice. Mazot ya lleva dos o tres expresiones públicas. ¿Qué dice él? Yo creo que hay que entender lo que dice. Sí, yo no estoy diciendo que no sea coherente. No, nada más dice una cosa muy importante. Una cosa es una persona que no tiene representación popular, un diputado, un senador. Y otra cosa es un diputado un senador que si la Cámara y la Justicia lo saca del Congreso para enjuiciarlo y condenarlo, lo tiene que hacer teniendo en cuenta que la representación popular de ese tipo está siendo afectada. Lo que él pide dice háganlo rápido. Él votó desafuero de debido. Él dice, ahora, tenerlo debido sin edíe porque mañana dice y lo dijo en esos términos, acá viene probablemente la misma medida pedida por la causa de los cuadernos a varios legisladores más. ¿Cómo va a quedar la Argentina en los foros internacionales si va sacando de a uno a los diputados y los va metiendo presos y los juzga dentro de cinco años? Bueno, está pedido el desafuero de Aida Ayala también que es diputada y cambiemos. Eso tampoco se ha tratado todo el derecho. A lo que voy yo, el criterio de Mazot es un criterio de seriedad de justicia. No está... O puede ser conceptual, que no esté de acuerdo con el concepto de prisión preventiva. No, no, no dijo eso. No, no, pero dijo... Él dijo, si se lleva a un diputado o metan, condenenlo y sáquenlo o devuelvenlo pronto. Porque se refiere a la afectación de la representación popular. Yo creo que ese es el debate de él, no la causa penal. Bueno, para eso hace falta que haya papel higiénico en los baños como Drop B, Sala para hacer juicios orales. Es más profundo. No, o tribunales que no tengan 26 años a un tipo en la capilla o 17 como ocurrió con de la Rúa. Porque eso es también injusticia. De la Rúa no se olvidaron. Dijeron, buenas tardes, mucho gusto y me parece su casa. Y mientras tanto, 17 años... 17 años pagando abogados, angustiados, no se dormía de noche, tenía que haber tineli para dormir. El porzote no tenés central. No, tenés central es para el aperitivo. Ah, está muy bien. Para el permú. ¿Con cuál sería? ¿Con qué aperitivo sería tenés central? Un jugo de tomate. Ah, qué bueno, me encantó. Estuvo muy sano. Muchas gracias, Zuleta, por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, Zuleta. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que estamos viendo es un escrache que sufrió ayer la gobernadora María Eugenia Vidal en Chascomús. Golpearon el auto en el que viajaba. Ella vive de una escuela ahí en Chascomús, provincia de Buenos Aires, tierra radical. Sí, según fuentes de la gobernación de Buenos Aires están identificados varias de las personas que iniciaron esta protesta violenta, pero protesta y todas tienen que ver o por lo menos las identificaron con... Ahí está el auto. El auto y que le pega, no sé si le tiraron piedras, pero como lo golpean, ¿no? Sí. Es un delirio esto. Esto pasó ayer, bueno, esto pasó ayer con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en Chascomús. ¿Quién habló de esto que acabamos de ver? En esa escuela había chicos, dice que los chicos quedaron asustados por la situación porque nosotros lo vemos y le pegó un auto. No, una situación violenta donde iba la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y que golpearon su auto. Según fuentes de la gobernación bonaerense, todas las personas identificadas son del gremio Zuteba. Algunos jubilados, otros no, pero confirmó esto y además defendió esto y alentó esto Ebe de Bonafini. Y Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás en Chascomús. Qué vergüenza. Fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacerle una buena mataola. No terminó el acto sin terminar de hablar, se asustó, la sacaron por una puerta de atrás y a contramano porque los compañeros la corrieron. Yo estoy contentísima. La verdad, los felicito a los compañeros de Chascomús. Los felicito. Eso es lo que hay que hacer. Que no puedan salir a la calle como salimos nosotros. Que no puedan salir a la calle como sale Cristina. Bueno, ahí estaban escuchando a una fin y siendo absolutamente coherente con ella. Ella no cree en la democracia y dando información. Primero que esto está organizado. Ella felicita a esa gente que hizo salir corriendo o salir en un auto porque estaban violentando ese auto a una gobernadora electa. La votó la gente. Te puede gustar, no te puede gustar, pero la votó la gente. Ebe está contenta, pero da otro dato. Dice que Cristina Kirchner no puede salir a la calle. Ella habla con Cristina Kirchner. Entonces, dice, le tiene que pasar lo mismo que a nosotros. Incluso dice, yo no puedo salir. Y Cristina Kirchner tampoco. O sea, está mal que Cristina Kirchner no pueda salir a la calle y está mal que una gobernadora electa no pueda salir a la calle. Pero por algo ella está contentísima porque dice está pasando lo mismo que a nosotros. Ebe de Bonafini es coherente, ella no cree en la democracia, lo dijo ella misma, entre otras, muchas otras frases. A Ebe, nadie le puede discutir lo que alguna vez fue para los organismos de derechos humanos hasta que los propios referentes de muchos organismos de derechos humanos empezaron a criticarla y a contar cosas que antes no contaban sobre Ebe Bonafini, además de sus negocios. Ebe es una persona mayor, es una víctima, pero ser víctima porque sus hijos lamentablemente fueron asesinados de modo ilegal por la dictadura, no te transforma en bueno o malo, no te transforma en bueno, no sos bueno por eso solamente. Puede ser malo. Dijo que la gobernadora se escapó por la puerta de atrás y que está contenta. Yo entiendo que Ebe es una persona mayor, que es una referente para muchas personas, pero Ebe Bonafini no se animó a declarar en indagatoria en la causa de sueños compartidos, ¿se acuerdan? Cuando se metió adentro de la fundación de las madres rodeada de militantes de la cámpora. Veamos de vuelta a Ebe diciendo esto, que ella no importa la democracia. Compañeros, tenemos que trabajar mucho y no ser mediocres, decir la verdad. Cuando alguien no nos gusta hay que decirse en la cara, compañeros, hay que decir lo que sentimos. Basta de ser democráticos para ser buenitos. ¡Me cago en lo bueno! ¡No soy buena! No soy buena, me cago en la democracia. Alguna vez, lamentablemente por ella, en la ronda de las madres echó a ciudadanos bolivianos que estaban haciendo una especie de rito funerario por un familiar muerto. Dijo, bolivianos, hijos de puta, váyanse de acá. es Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini no quería que busquen a los nietos desaparecidos en la dictadura militar. ¿Quién dijo esa frase? No lo sé. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto. Estela Carlotto, la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo. Dijo Carlotto. Ebe no quería que buscáramos a los nietos. Hasta ahora se recuperaron 128 nietos, personas mayores que perdieron a sus padres no se sabe cómo. Franco Mercuriali. Sí, Nico, vamos a hablar del saludo que le mandó a Macri Jair Bolsonaro, el candidato a presidente del Brasil que va por segunda vuelta electoral y que tiene chances de convertirse en el presidente brasileño. ¿Qué dijo? Directamente un saludo a Macri que logró sacar a la Dilma Kirchner. A Dilma Kirchner, ¿no? Lo dijo por Cristina Kirchner y haciéndole referencia a Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Estaba junto a 300 candidatos del Partido Social Liberal, que es el que le ha ido mejor en la primera vuelta electoral y habló del Mercosur. Hasta ahora solamente Bolsonaro hablaba de Trump. Ahora habló del Mercosur, dijo que el Mercosur había estado guiado por ideologías, por el PT, pero ya no más. Que él apostaba al Mercosur, pero un Mercosur sin ideologías. Mientras tanto, en Indonesia, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, felicitó al gobierno argentino básicamente por la disciplina fiscal que dijo que Argentina había adelantado el ajuste que tenía previsto realizar para llegar a un equilibrio fiscal en el 2020 a ese equilibrio para el 2019. ¿Sabés quién escuchaba ahí sentado en Indonesia, en Bali? El ministro Nicolás Dujovne como felicitaba Lagarde a la Argentina. Por otro lado, nos vamos a ir ahora a La Plata, así porque está Javier Lozano con lo que está ocurriendo con los docentes. Por un lado, la propuesta que hizo la provincia de Buenos Aires de 30% más 1,7% de material didáctico, casi 32% de aumento salarial, que fue rechazado, ¿no, Javier? Y están ahí los docentes, los jeremios. Hola, Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿no sería novedad que haya fracasado una paritaria docente en lo que va del año? Ya hubo 18 reuniones, 9 propuestas y como la que vos dijiste, este 30% más el adicional con material didáctico que sumaba casi 32%, además cláusula de revisión en diciembre. Los gremios aceptaban este porcentaje pero pedían que fuera retroactivo al 1 de septiembre y además a partir de noviembre cláusula gatillo, es decir, actualización por inflación. Bueno, los ministros de Educación, de Trabajo y de Economía de la provincia que venían en representación obviamente de la gobernadora Vidal como todas las otras reuniones, bueno, dijeron que no, que esa era la propuesta y que no se movían. La misma propuesta que se le hizo hace pocas horas a los gremios estatales y que fue aceptada. Bueno, los docentes ya dieron un indicio cuando Roberto Varadel habló al entrar a esta reunión en el Ministerio de Economía que seguramente ya se iban a hacer otra contrapropuesta, vienen de un paro lunes y martes, el número 24 en lo que va del año sin clases en la provincia de Buenos Aires y lo insólito, Franco, es que los ministros ya se retiraron. ¿Por qué? Porque los gremios decían que no se van del Ministerio o de la sala de reuniones que esto es en la biblioteca del Ministerio de Economía hasta tanto no tuvieron una respuesta de la gobernadora Vidal. Los ministros habían dicho que ellos eran el gobierno, que ellos tenían la potestad de aceptar o no esta contrapropuesta. Bueno, no era suficiente así que están todos los sindicalistas adentro del Ministerio, los ministros ya se fueron y creemos que la respuesta de la gobernadora Vidal a este cuarto intermedio para la semana que viene no va a venir. Mientras tanto, los militantes en la puerta de calle 48 están, bueno, festejando, bailando, bueno, con sus dirigentes adentro del Ministerio. Una situación, bueno, increíble que no se esperaba porque se han quedado adentro del Ministerio ya con los ministros afuera. Sabemos que el próximo miércoles 24 hay un paro nacional de Cetera, al Covasuteba, obviamente, va a derirlo todos los gremios y estaba la amenaza de que si fracasaba esta reunión seguramente iban a venir otras medidas de fuerza. Probablemente al miércoles 24 pueda ser un paro lunes y martes o miércoles, jueves y viernes. Bueno, eso se va a definir seguramente en los próximos días, pero lo concreto es que fracasó esta reunión y se da esta situación insólita. En el mismo día en que el resto de los empleados estatales aceptaron la propuesta de 30% de aumento salarial, en este caso los gremios docentes no, no aceptaron este 31,7. Históricamente siempre la paritaria testigo era la de los docentes. Una vez que los docentes cerraban, arreglaban el acuerdo salarial, detrás venían los estatales y otros gremios. Bueno, acá se dio la inversa, este prolongado conflicto docente, ya estamos a un mes y medio de terminar el ciclo lectivo, todavía no hay acuerdo, y bueno, los estatales, como vos decís, su PSN y otros gremios de la provincia aceptaron esta propuesta del 30% con cláusula de revisión en diciembre. Bueno, una situación que se podía esperar, el rechazo, la pulseada fuerte del frente gremial docente y el gobierno se mantuvo en esta propuesta, no aceptó la contrapropuesta ni el cuarto intermedio y esperaban entonces la palabra de Vidal que creemos no va a ocurrir esta noche, así que estamos esperando a ver si se van a quedar toda la noche, si van a salir, si van a hablar, así que son las novedades. Gracias Javier, estamos ahí en La Plata, los gremios se quedaron allí en las oficinas. Gracias. Hasta luego. Verás, un poco Mercurio. Sí, una... Mada. Sí, se le entiende todo lo que dice. Siempre. Como nosotros. No, solo Mada. Una de las noticias del día de hoy tiene que ver con la causa de los cuadernos, Nico, y la decisión, una decisión técnica pero que en este contexto tiene una gran importancia en la política. Bueno, y así lo entendió también la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Estamos hablando de la ratificación del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de lo que habían, primero del procesamiento que había ordenado el juez Claudio Bonadio, pero con los pedidos que habían hecho los fiscales de primera instancia, Stornelli y Rívolo, que entre otras cosas lo que habían pedido era agravar la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque el juez Claudio Bonadio la procesó por 22 hechos delictivos, esto es una cuestión técnica, pero es importante porque no es lo mismo que te procesen por 22 a que te procesen por 913, como pidieron los fiscales Stornelli y Rívolo y ahora volvió también a acompañar ese pedido el fiscal Moldes ante la Sala 1 de la Cámara Federal que es la que tiene que decidir si ratifica o no los procesamientos de Bonadio. Claro, porque esto es muy importante por eso, Bonadio no pidió la detención al Congreso, no pidió al Senado la detención y el desaforo de Cristina Kirchner, dijo, si lo ratifica la Cámara Federal, entonces sí que el Senado vote, por sí o por no, el desaforo y la detención. La prisión preventiva, ¿no? Es el pedido de prisión preventiva. Sí, la detención con prisión preventiva. Se cumplió el primer paso, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones Moldes le da la razón a Bonadio y a los fiscales Stornelli y Rívolo. Escuchémoslo al fiscal Moldes y después contamos algunas de las cosas que dice en su escrito que está muy bien escrito. En este momento nosotros tenemos un recurso de apelación que interpusieron Stornelli y Rívolo contra algunas partes, algunos retazos, digamos, de la resolución de Bonadio. Entonces yo lo que señalé fue que el disenso entre los fiscales y Bonadio por esta resolución es mínimo. Lo que yo sostengo es que tenemos un acuerdo con los lineamientos generales de esta resolución de Bonadio que corona dignamente toda esta etapa de la investigación que ha sido importantísima y que la investigación es probablemente la más importante y la más grande que recordemos en la historia judicia argentina. Ahora, tenemos la esperanza de que una vez que se aclaren estas pequeñas diferencias que tenemos los fiscales y el juez y las operaciones de las defensas, por supuesto, la resolución de esta Cámara sea confirmatoria de esos lineamientos generales de la resolución de Bonadio. Es decir, que se alcance aquel famoso doble conforme del cual tanto se habla y a partir de ahí digo, está habilitado el desafuero que solicitamos que se haga lugar y se proceda a la inmediata y efectiva detención de Cristina Fernández Viuda de Kirchner. Así la llaman en su fallo Germán Moldes, Cristina Fernández, Viuda de Kirchner. En el sitio está muy bien escrito el dictamen en realidad y es bastante duro con la expresidenta y con todos los procesados de la causa. dice Moldes lo mismo que lo escuchamos decir recién en Radio Mitre que esta es la causa de corrupción más grave que tal vez se recuerde en toda la historia nacional. Más grande, ¿no? La más importante y la más grave que se recuerde en toda la historia nacional. Dice que ante la luz de los hechos expuestos parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre el 2003 y el 2015 y que se beneficiaron con ello por la cartelización de la obra pública simplemente hayan obsequiado este dinero a los funcionarios en el sentido definido por la forma legal cuestionada porque algunos empresarios están diciendo la plata que pusimos fue para la campaña. Moldes dice acá hubo una asociación ilícita que tiene que ver con un tango que se bailó de a dos. Sí, además una pena más dura a la... que sea el cohecho si querés en lugar de la dadiva. Son cuestiones más jurídicas lo cierto es que la sala 1 de la Cámara Federal ya comenzó con las audiencias para revisar este fallo de Bonadio y decidir entonces si está de acuerdo con Bonadio y ratifica los procesamientos tal vez el más importante el de Cristina Fernández de Kirchner porque a partir o sea si la sala 1 de la Cámara Federal considerara en efecto que Cristina Kirchner está bien procesada estaría este doble conforme del que hablaba Moldes en Radio Mitre y entonces el juez Bonadio enviaría el pedido de desafuero a la Cámara de Senadores para pedir la prisión preventiva en realidad para que se haga efectiva la prisión preventiva de Cristina Kirchner. Sí, vamos con Javier Lozano que está en la plaza están saliendo los docentes después de la propuesta que les hiciera la gobernación monerense ¿Nos escuchás Javier? Se espera que anuncien ¿no? que es lo que decidieron en la compleja ¿no? ahí está Roberto Varadel Mirta Petrosini la vemos Sí, decidieron irse ¿no? los premios Claro, estaban esperando vamos a escucharlo ahí está Javier Lozano con su micrófono listo enseguida lo vamos a escuchar Después de la... Hasta este momento la respuesta que habíamos solicitado a los ministros previa consulta a la gobernadora ellos hicieron una propuesta nosotros realizamos una contrapropuesta que no modificaba mucho pero sí era más positiva para los docentes nuevamente la misma práctica la convocatoria la propuesta hecha por el gobierno y la imposibilidad de poder desde los gremios realizar una contrapropuesta una alternativa que el gobierno la tome la considere y nos dé la respuesta Bueno nos vamos ahora porque ya sabemos que los ministros se han retirado y nuevamente nos vamos con esta situación ya de ratificando la misma práctica la falta de escucha la falta de poder nosotros plantear la alternativa entablar ese diálogo esa discusión ese debate no fue posible la propuesta fue un 30% al mes de octubre más como siempre un 1,27 para material didáctico que no llega a los jubilados pero este 30% hay que explicarlo muy bien es el 19 del decreto impuesto y es el 11 hasta vaya a saber cuándo porque lo que planteaban era una cláusula de revisión por lo tanto no significa un reaseguro ante la pérdida de poder adquisitivo nosotros planteamos que eso en vez de ser a octubre sea septiembre porque ya lo percibimos en octubre lo percibimos en noviembre ya estamos 8, 9, 10 puntos abajo incluidos con los porcentuales que el propio Estado gobierno Banco Central FMI maneja y dijimos que no íbamos a aceptar los domingos en familia una caja de sorpresas del humor sobre la mesa pasta casera y te ve los domingos en familia mimos chistes emociones Copani es divertida esta es el día de la madre ¿cuál es este domingo o el domingo que viene? mira eso es muy importante el próximo domingo esto significa que el Servicio Penitenciario Federal se tiene que apurar ¿por qué? escuchen esta historia es increíble sí el juez del Juzgado Federal Correccional número 1 José Pérez Arias dictaminó que todos los presos ahí los vamos a ver que están detenidos por orden de su juzgado y continen salidas transitorias el día de la madre salgan de la cárcel y vayan a ver a mamá esto es muy común ¿no? que los detenidos pidan una salida especial una autorización especial para el día de la madre lo que no es tan común es que un juez resuelva de forma unánime para todos sin el previo análisis del caso por caso claro esto es lo que llamó la atención del Servicio Penitenciario Federal que estamos en condiciones de anunciar que va a pedirle explicaciones al juez ¿por qué? lean ahora lo vamos a leer ahí dice el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Número 1 del juez José Pérez Arias dice que a las personas que están incorporadas actualmente al régimen de salidas transitorias bajo la modalidad de tuición familiar es una palabra técnica y palabra de honor y que tengan una salida perdón para que tengan una salida transitoria de carácter excepcional y por 24 horas para el próximo día 21 de octubre de este mes con motivo de la celebración del Día de la Madre más atrás lo que dice el juez Pérez Arias es que como el juzgado él no puede determinar bien cuántos de estos presos están en condiciones de ir a visitar a su madre que lo haga el Servicio Penitenciario Federal porque el Servicio Penitenciario Federal tiene que saber se le hace lo que se llama un estudio socioambiental a los presos para ver dónde vive la madre si es que vive la madre pero ese estudio socioambiental estaría o sea alguna parte estaría hecha digamos porque no son todos los presos sino los presos con salidas transitorias claro pero no, no está hecho lo que dice el juez nosotros no lo podemos hacer como lo piden todos los presos que tienen salidas transitorias que quieren haber la mamá el Día de la Madre el Servicio Penitenciario se encargue está bien pero en efecto ya tiene la autorización para salir lo que tiene que hacer el Servicio Penitenciario es ver dónde está la madre por ejemplo claro pero el Servicio Penitenciario dice señor juez se lo va a decir mañana señor juez José Pérez Arias fíjese usted qué presos están en condiciones de ir a ver a la mamá el Día de la Madre porque nosotros vamos a gastar dinero recursos humanos y tiempo se tienen que apurar ¿por qué? porque por ejemplo no se sabe si el preso que quiere ir a ver la madre la madre por ejemplo está viva o si va a volver algunas salidas transitorias son por casos específicos puede ser la salida de la madre de la esposa de sus hijos el Servicio Penitenciario Federal considera este caso excepcional bueno claro lo es porque el juez va a tener que haberse ocupado dicen de hacer el trabajo que ahora le piden a ellos está corriendo el tiempo el Día de la Madre no estamos diciendo que todos los presos que salgan a ver a la mamá de que metió preso el juez peresarias si peresarias se escapen el Día de la Madre pero en el Servicio Penitenciario Federal temen que algunos sí a nosotros también nos corre el tiempo así que hacemos una pausa volvemos enseguida el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional número 38 decretó hoy a la tarde hace poco tiempo el procesamiento y el embargo de varios dirigentes del sindicato de camioneros de la cúpula del sindicato de camioneros por extorsión y asociación ilícita los procesamientos se dieron por una denuncia que hizo una de las titulares de una empresa de transporte que se llama Expreso Pontevedra que se llama Nancy Pastorino que se animó a enfrentar al sindicato de los camioneros diciendo que la estaban extorsionando a su empresa y a sus choferes el expreso la empresa se llama justamente Expreso Pontevedra por un reclamo que en realidad no existía la justicia procesó entonces a miembros de la cúpula de camioneros por extorsión y asociación ilícita son varios los procesados y embargados además pero por lo menos dos integran la cúpula de camioneros que son Paulo Villegas y el señor Altamirano Raúl Altamirano ellos forman parte de la cúpula del sindicato de Hugo y Pablo Moyano en realidad el secretario general es Pablo Moyano y lo interesante del procesamiento es que no solo la dueña de la empresa dice que los extorsionaron para hacer un paro por un reclamo que no existía sino que los propios choferes de la empresa Pontevedra dijeron nosotros no estábamos reclamando nada los embargaron por 75 algunos 75 mil pesos otros 100 mil pesos hacemos una tanda y volvemos a salir se le perdió el miedo a Mochelle que ah uy estaba hablando de algo que si llegara a salir al aire ya va a salir al aire pero va a ser un lío como diría Lugeo una compra en Pochocla si pero falta vamos a ya somos grandes yo ya soy grande yo también grande en el sentido de diametralmente perimetralmente como andan amigos todo bien bien muy bien me hace reír Winiaski como andan mirá a Maru Dufar hace mucho no la veía a Maru como están ahora estoy de este lado soy así muy bien me gusta mucho no tenés corbata de vuelta aunque el abuelo bueno se enoje que ya es clásica hay dos personas en la Argentina que conocen me parece desde el punto de vista periodístico a Lilita Carrió como nadie uno es el señor Nicolás Winiaski que está ahí que acaba de terminar su programa y otro es el señor Santiago Fioriti eso sí que nos va a contar hoy toda la intimidad de lo que pasó hasta hace 5 minutos nada más con la pelea la disputa entre Lilita y Macri hay mucha información sobre todo cómo quedó configurado el gobierno quién es quién ahora después de la pelea entre Lilita y Mauricio de qué lado está cada uno terminó la pelea hay mucha información terminó la pelea vos qué pensás Nico que no que no bueno en un rato vamos a consultarlo también a Santiago y vamos a contar información sobre el nuevo relato K el relato K que está intentando de alguna manera escapar de prisión y tiene algunos ribetes sí más bizarros y otros ribetes más peligrosos hoy ocurrió algo te lo vamos a mostrar todos en la cárcel de Seiza hoy ocurrió algo en la cárcel de Seiza bueno lo que estuvo ocurriendo con los docentes también hasta hace un ratito que ustedes lo mostraban está Cristian Ritondo también aquí para hablar del escrache a Vidal muy violento esta mañana de la posición de los docentes de las palabras de Ebe Bonafini que ustedes contaban recién también en contra de la gobernadora así que hay mucho para conversar festejando el escrache festejando el escrache exactamente parte de este peligroso nuevo relato del kirchnerismo bueno gran programa sí como siempre quédense ya somos grandes y nosotros nos vamos bueno